Bueno, han sustraído una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que tenía un valor muy grande, sentimental y espiritual para nosotros y para todo el barrio porque todo el mundo rezaba ahí. Y ayer a la mañana ya no apareció el Sagrado Corazón de Jesús y yo quiero que la gente que lo haya comprado o que si tiene algún dato de alguien que lo haya sustraído que nos ponga al tanto y nosotros vamos a ratificar la devolución con el dinero que ellos hayan gastado para comprarlo sin saber que era robada la imagen. Esto nunca es bueno, o sea, tener algo robado, especialmente una imagen no trae buena fortuna como uno se piensa. Exactamente, es lo que digo yo, que el Sagrado Corazón de Jesús no va a dejar en bala a la persona que haya sustraído eso o que alguien la devuelva porque nosotros estamos muy tristes por la pérdida de esa imagen. Claro, porque aparte uno podría comprar otra imagen pero no se trata de eso, sino de esa que ustedes tenían hace cuánto tiempo. Hace ocho años y todos los vecinos iban a rezar ahí en mi casa todo lo que pasaban para ir a trabajar, todo el mundo está indignado por este robo porque ya uno sufre robo siempre pero ya una imagen ya es, yo pienso que es lo máximo ya que pueden hacer estas personas. ¿Han roto algo para sacarlo? No, no han roto, no han roto. La han despegado, nada más la imagen estaba pegada y la han despegado. ¿Cómo era? ¿Qué tamaño para que la gente sepa? Aproximadamente 80 centímetros, 90 centímetros y era de silicona y resina. Así es, bueno. Las personas que tienen, ¿cuándo fue el robo? El robo, yo me imagino ayer cuando han amanecido yo estaba de duelo, ha fallecido una hermana mía y yo he vuelto y la señora del lado de la casa dice que no estaba ya la imagen ayer a la mañana. Entonces, entre ayer a la mañana y hoy o quizás lo quieran vender mañana o pasado la gente que esté atenta para poder recuperar esa imagen. Sí, que la gente sepa de que nosotros estaremos esperando con mucho, con mucha ansia la devolución. Pensamos que todos me dicen si la van a devolver porque alguien la va a devolver, dice, porque a lo mejor la han comprado sin pensar del daño que estaban haciendo, robando esa imagen. Así que nosotros vamos a gratificar a la persona que la haya comprado, a quien tenga datos, por favor, de que se acerquen a la calle Tucumán 218, la familia Yurkina.